¿Desea mejorar la producción de sus atos lecheros? Acompáñenos en Región Pecuaria a descubrir herramientas para una cuidadosa selección de nuestros ejemplares, con miras a un mejoramiento zootécnico en nuestros rebaños. Tres estrategias productivas para el lato lechero. El próximo viernes 29 de junio, a las 7 y 30 de la mañana, 5 y 30 de la tarde, solo aquí, por TVA.